Muchos meses tocando puertas de instituciones estatales, mucha promesa, al final nada. Yo quiero decir, con la responsabilidad que me caracteriza, que la institución rectora del deporte en este país ni le preocupó a estos juegos, ni puso un centavo para estos juegos. Y eso es una vergüenza, es una falta de visión de desarrollo del país. Pero no necesitamos, no lo hemos necesitado. Quedaremos con deuda, pero la saldaremos.